¡Hola BricoAprendices! Aquí tenemos una nueva entrega en la que vamos a ver cómo se puede cambiar la silicona de la ducha. Bien, lo primero que necesitamos es una cuchilla o un formón, también una paletina o un cepillo, cinta de carrocero, vinagre y un trapo, silicona, obviamente, y jabón y agua y, por supuesto, una pistola para silicona con sus moldes. También podemos utilizar los dedos. Lo primero de todo, comenzamos a rascar con cualquiera de las cosas que hemos dicho. Yo empecé con una rasqueta de estas de tipo cristal, pero de verdad que no me fue nada bien, así que mi siguiente intento lo hice con una cuchilla normal y corriente, con un cúter, y me funcionó muchísimo mejor, así que prácticamente todo lo quité con el cúter. En algunos espacios que el cúter no me llegaba bien y tal, utilicé el formón que visteis antes. Pero bueno, seguimos rasca que te rasca. Aquí el primer paso es eso, quitar la silicona. No hay ningún truco que sea el mejor, es solamente coger y rascar y quitarla. Bien, ahora que ya lo tenemos todo rascado, lo que tenemos que hacer es coger ese vinagre que teníamos apartado ahí y el trapito y darle a todas las juntas bien y dejarlas bien limpias. Con las juntas, una vez que estén limpias, ahora nos toca poner la cinta de carrocero. Simplemente lo único que hay que recordar es dejar solamente el espacio entre ambas, que sea lo que queremos que ocupe la silicona que vayamos a aplicar. Bueno, ponemos el tubo de silicona dentro de la pistola, cortamos un orificio en el bote y le insertamos la cánula o la punta. Una vez puesta la punta bien fija, le cortamos un buen trozo para que la cantidad que salga de silicona sea la suficiente. En este paso simplemente vamos a aplicar silicona en todos los huecos que hemos dejado de las juntas. Así como vamos aplicando la silicona, con el dedo o con los trocitos estos amarillos que habéis visto, estos materiales, vamos retirando el sobrante, como veis ahí. Esto nos ayuda a que quede una forma bonita. Si lo hacemos con el dedo hay que mojarlo antes con jabón para que no se quede pegada la silicona. Bueno, y ahora quitamos la cinta de carrocero y dejamos asentar la silicona 24 horas. Bueno, aquí cometí un brico error. Resulta que como lo último que hice de todo fue quitar la cinta de carrocero, las primeras tiras que había puesto estaban empezando a secarse y al retirar la cinta de carrocero se llevaron un poco la silicona y quedó fatal. Entonces aquí me di cuenta del error, como estáis viendo, y bueno, pues esto es lo que pasa. Así que ¡toma dos! Pues ya sabéis los pasos. Quitamos la silicona, limpiamos con vinagre y tal y ponemos cinta de carrocero. Aplicamos la silicona y sin darle tiempo a secarse retiramos las cintas. Y trabajo terminado. Aquí vemos que queda perfecto por fin. Aquí vamos con el brico chiste. Un encargado de una carpintería tiene que escribir una carta de recomendación para un empleado más bien vago. No quiere mentir acerca de su empleado pero tampoco quiere decir la verdad. Tras cuidadosa reflexión, escribe en la carta de recomendación. Usted será afortunado si consigue que esta persona trabaje para usted. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por verlo y si os ha gustado dadle un like y si queréis ver más simplemente suscribíos. Un saludo bricoaprendices.